Hola, estimadas amigas y amigos de Tlaxcala. Me da mucho gusto saludarlos con el cariño y el respeto de siempre. Hoy voy a platicar con ustedes sobre las reformas y ediciones que hace unos días aprobamos en la Cámara de Senadores respecto a la Ley de la Industria Eléctrica. Estas reformas han sido objeto de una campaña desmedida de desprestigio y desinformación en medios masivos de comunicación nacional por los intereses económicos contra los que está atentando esta ley y que durante muchos años, con privilegios legales y corrupción, han acrecentado sus ganancias, sobre todo de empresas privadas con capitales nacionales y extranjeros. ¿Cuándo inicia el desmantelamiento de la Comisión Federal de Electricidad? Prácticamente en el último año de gobierno de Miguel de la Madrid. Se profundiza en 1992 una reforma trascendente en materia energética, sobre todo en materia eléctrica, con Carlos Salinas de Gortari. Se mantiene con Ernesto Cedillo, con los gobiernos de Fox y Calderón, incluso declarando la quiebra de luz y fuerza del centro, donde miles de trabajadoras y trabajadores quedaron en la calle de un día para otro. El caso de la reforma energética en el 2013 de Peña Nieto y el Pacto por México, indudablemente fue el tiro de gracia para esta gran empresa nacional y en perjuicio del pueblo de México. Entre 2013 y 2016, la Comisión Federal de Electricidad se dividió en nueve empresas subsidiarias y cuatro filiales e inició la subasta de energía eléctrica. Todas las reformas a la ley en la materia generaron poco a poco el desmantelamiento profundo de la CFE, pues obligaron al Estado, primero, a priorizar la compra de energía eléctrica a compañías extranjeras. Dos, obligaron al Estado a subsidiar a esas empresas extranjeras. Tres, obligaron al Estado a comprar cuotas fijas de esa energía eléctrica y obligaron al mismo Estado a pagar las ausencias en el suministro eléctrico de esas empresas y las fallas en el despacho de las mismas. Las tarifas eléctricas hoy en día están presionadas porque el esquema obliga a subsidiar las fallas de los proveedores privados. Los particulares, sin embargo, no pueden garantizar el bajo costo de la electricidad porque su incentivo es la máxima ganancia y hoy han tenido la máxima ganancia gracias a los contratos desventajosos, voraces e injustos con el Estado. El que está pagando la energía es el Estado, incluso la que producen los particulares. Y la misma le cuesta a las finanzas públicas. Sube la deuda de la CFE o suben las tarifas para garantizar que los que siempre ganen sean las empresas extranjeras. Con las reformas y adiciones que hemos aprobado a la Ley de la Industria Eléctrica, ratificamos la facultad constitucional que tiene el Estado sobre esta actividad estratégica y prioritaria para el desarrollo de la nación. Facultamos a la autoridad para revisar y evitar en el futuro contratos leoninos como los que hoy obligan al Estado a comprar energía cara y subsidiada a particulares. Asimismo, con estas reformas reconocemos que la producción de la energía eléctrica a través de nuestras hidroeléctricas controladas por la CFE son energía limpia y podrán competir en las subastas de electricidad. Estas reformas a la ley ayudan a la sociedad a lo siguiente. Primero, le devuelve a la Rectoría del Estado en el control de la industria eléctrica. Segundo, rescata a la Comisión Federal de Electricidad para que vuelva a ser una palanca del desarrollo nacional de nuestra economía y garante de nuestra seguridad nacional. Tercero, garantiza que en breve los subsidios que hoy benefician a particulares extranjeros y nacionales regresen a los ciudadanos mexicanos y se abaraten los costos de la energía eléctrica. Cuarto, que se deje de despojar a campesinos a quienes les han quitado sus tierras bajo el pretexto de producir energía eólica o solar. Quinto, con la producción de electricidad de nuestras hidroeléctricas garantizamos que los índices de CO2 en la atmósfera disminuyan y con eso cumplimos con bienes internacionales para contribuir, evitando el cambio climático. Como todos ustedes ven, amigas y amigos, los mitos que se han creado en torno a estas reformas no es más que el temor a quienes han, a través de contratos injustos e ilegales y al amparo de la corrupción y del poder, generado y amasado grandes fortunas en contra del pueblo de México, sobre todo empresas extranjeras, con contratos que se les conoce como fraude a la ley. El tema del que les he hablado técnicamente es muy complicado. Espero haber logrado mi objetivo de, con palabras sencillas, lograr que todas y todos ustedes puedan comprender lo importante y lo trascendente de estas reformas que hemos hecho. Nos comprometimos a combatir y anular las reformas estructurales neoliberales. Hoy apenas hemos arañado un poco la reforma energética que en el 2013 generó tanta dependencia y daño económico a nuestra nación. Que viva el trabajo legislativo de la Cuarta Transformación. Gracias.